Volvemos con Juan Luis Font, director de Diario El Periódico y conductor del noticiero a las 8.45 de esta casa. Muchas gracias Juan Luis por estar con nosotros. Muchas gracias por esta invitación, me encanta estar aquí. Sí, estás acostumbrado. Juan Luis, tuvimos a Mario Antonio Sandoval en el primer segmento y Mario Antonio dijo cosas interesantes. Por ejemplo, nos decía que él considera lo que está pasando en el país en este momento, específicamente con el divorcio presidencial. Él decía, a mí me parece que esto es una azonada en contra de la constitución, una calificación mayor, seria. Y casi llegó a ser la comparación con los momentos más difíciles del proceso democrático de estos 25 años, en los años 90, cuando Jorge Serrano golpeó la constitución, golpeó al país y dio un autogolpe. ¿Qué lectura le das desde tu óptica a las circunstancias que vive el proceso preelectoral en el país y qué incidencia crees que va a tener esto del divorcio presidencial? Bueno, yo en términos concretos veo el divorcio como un esfuerzo de burlar la constitución, de burlar una prohibición constitucional. No lo considero una azonada porque esto no rompe en términos generales, como sí lo rompió el movimiento de Jorge Serrano, el autogolpe, en mayo de 1993, el orden establecido y sí suprimió poderes. Sin embargo, lo considero sí una violación a la constitución, al orden constitucional, que tendría que dirimirse, tendría que resolverse finalmente en las cortes y eso es lo que espero que ocurra. Por el otro lado, me parece a mí, y esto tengo que decirlo con toda franqueza, que en el país se ha venido construyendo un clima de polarización y de virulencia, en términos políticos, que no me hace augurar nada positivo, sobre todo de aquí, hacia el 11 de julio, que sería la fecha crucial para la inscripción de las candidaturas. Me parece que nos han colocado, y tengo que decir que yo considero que es el presidente de la república el principal responsable de eso, en una situación, en un predicamento muy complicado a los guatemaltecos, que se pone en riesgo un modelo que nos gobierna desde 1985, que si no es el ideal, por supuesto, es perfectible, pues merece todo el respeto y el presidente se comprometió a respetarlo. Yo veo una gran irresponsabilidad al haber tolerado, acuerpado o impulsado, como quieran denominarlo, la candidatura de una persona que tenía francamente veda constitucional. Creo que eso ha sido un error trágico y me parece que afecta enormemente el legado del presidente Colón. En la introducción de este programa yo decía que ustedes tres seguramente son las tres personas más importantes en lo que es la vertebración de la opinión pública del país. O sea, les toca, si no opinar, en muchos casos, ver en las mesas de redacción el pulso del país desde muchos ángulos. ¿Cómo ves a la sociedad guatemalteca en este momento, principalmente en las áreas urbanas, que es donde realmente se ha dejado sentir más esta acción del presidente y la primera dama? Veo una enorme animosidad, veo un clima de gran disociación. Creo que las áreas urbanas están francamente sintiendo una especie de polarización grave. A mí me parece muy preocupante, pero me sorprende. Yo pensaba que el techo del antiboto hacia Sandra Torres o del rechazo hacia Sandra Torres se había alcanzado ya. La última medición que hemos realizado en Canal Antigua me hace pensar e incluso me hace temer que ese antiboto va a seguir creciendo conforme se desarrolle el proceso electoral. Y yo ahí lo único que puedo ver es una polarización, un antagonismo que creo que es poco beneficioso para nuestro modelo. Y lo puedo explicar rápidamente, Julio. Yo creo que en unas elecciones como a la que nos enrumbamos con dos candidatos fuertes, uno notablemente más fuerte, otra, digamos, medianamente fuerte, y una gran cantidad de casi nimios candidatos. Lo que vamos a tener es sobre todo un Congreso articulado alrededor de dos grandes bancadas en la siguiente legislatura. Dada la forma en que se ha venido desarrollando nuestro modelo, esa legislatura y la compra de los votos, de esas bancadas, que incluso tiene que darse por los propios partidos. Pongo un ejemplo concreto. El Partido Patriota que invita a exmiembros del Frente Republicano guatemalteco a participar en su nueva bancada. Bueno, ellos van a tener que mantener contento ese voto, cada vez comprándolo vía obra pública y a muchos otros de los diputados que están incluyendo en sus respectivas bancadas. Lo mismo con la UNE. Vamos a un proceso de mayor deterioro de nuestro sistema democrático. ¿Cuánto más puede soportar este sistema nuestro así? A mí me parece que ese clima de polarización no es nada beneficioso y yo pensaría que con unas tres o cuatro bancadas intermedias que pudieran forzar el alcance de un acuerdo parlamentario con la bancada que pertenezca al partido que haga gobierno en el siguiente periodo, se hubiera podido lograr mayor estabilidad y se hubiera podido sanear relativamente el trabajo en el legislativo. Entonces el daño no solamente es al proceso democrático, no solamente es a la imagen del país. Al respeto a la Constitución. Al respeto a la Constitución. O sea, son múltiples daños que se ha ocasionado con este accionar de la pareja presidencial. Hablemos un poco de las encuestas. Tú mencionaste las encuestas. Otro Pérez Molina también se decía que tenía un techo de 42%, lo dijeron algunos consultores internacionales. Y ahora resulta que llegó a 47%. Álvaro Azuz sale de la contienda porque ya lo declaró así. Ese 4% va para arriba porque no va a ir para abajo. Va a estar, en el mejor de los casos, dividido entre los dos punteros. Eso es lo más probable que ocurra. Pero me parece... ¿Habría entonces un probable triunfo en primera vuelta? Yo creo que eso es probable a estas alturas. Estamos hablando a principios de abril. 18 fines de semana, ¿verdad? Hace falta... Sí. Pero en esos 18 fines de semana todavía hace falta que surja verdaderamente la campaña de los otros aspirantes. Además, hace falta ver todavía de qué manera se lían en esta batalla la UNE y el PP. Me parece que la discusión apenas acaba de empezar. Creo que no hemos visto también qué efecto real tiene la noticia del divorcio presidencial, no sólo en la ciudad de Guatemala. Yo creo que el área más conservadora de este país, y de eso se habla muy poco, es como suele pasar en todos los países del mundo, la provincia. Ahí es donde se encuentra el mayor conservadurismo. Y no me extraña que la Unidad Nacional de la Esperanza esté evitando hablar del tema del divorcio en las tarimas, en los mitines que realiza ya en distintos distritos electorales. Nos quedan dos minutos en este segmento. El rol de la prensa. ¿Cuál es el rol de la prensa? ¿Dónde está la sociedad civil? ¿Ese descontento se va a manifestar? ¿Crees tú? Yo creo que se está manifestando con gran amplitud, si ves, sobre todo en las páginas de opinión y en las páginas... En las redes sociales. En las redes sociales, en las cartas, en los mensajes que recibimos, por ejemplo, en el Canal Antigua, en las radios, es notorio que hay un gran descontento. Pero me parece a mí que de parte de los medios de comunicación hay una gran responsabilidad respecto de informar de manera ecuánime y balanceada respecto a lo que está ocurriendo en el país, por un lado. Y por el otro lado, no limitarnos exclusivamente a esas razones de la polarización. Julio, no podemos obviar que aquí hay una agenda fundamental que abordar 46% de los niños guatemaltecos no alcanzan la talla apropiada porque no comen lo suficiente. ¿Acaso ese no es un problema crucial para nosotros? Cuando hablamos de sacar de la pobreza a una gran cantidad de población, darle calidad al sistema educativo, esos son los temas que no deberían obviarse por tratar con exclusividad un asunto como el del divorcio presidencial. O sea, ¿ves a la prensa tratando de poner sobre el tapete el que los candidatos se vean obligados a ser mucho más programáticos y menos electoreros? Así es, a responder, a no conformarse con pequeñas cancioncitas y eslogans de campaña. A dar respuesta con claridad respecto de, por ejemplo, de dónde va a sacar los fondos el Estado para financiar todas las maravillas que ahora nos ofrecen. Muchísimas gracias, Juan Luis Font, con nosotros en este segundo segmento. Esperamos que lo podamos seguir teniendo por aquí con nosotros. Será un gusto venir. Volvemos con ustedes con el licenciado Gonzalo Marroquín Godoy en la parte final de este programa.